Música En este lugar, camiseta número 28, José Alejandro Méndez, proviene de Independiente de Rivadio Mendoza. Música 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 Quedó dentro del campo de juego Pero no la pudo aprovechar Insúa Y ahora la trae a Costa Y ahora juega la pelota a González Y ahora aparece Méndez Y el que pica Rodríguez del otro lado Se va a moverme Méndez Posar La igualdad dispone de espacio Es Newell para meter la contra Viene buscando esa pelota Y tocando en cortada Méndez Así viene corriendo Román Tocando Luquetti Viene atrapando esa pelota Luquetti es la gran figura De Atlético Tucumán Es el destacado Así viene buscando por aquel sector Corriendo Méndez Méndez va a hacer valer su velocidad Intermedio del futbolista Elías Ni mala entrega Pudo ser lo último de Méndez Porque se viene Vistalba Y me parece que es por él Así la trae Méndez No fue lo último Porque tocó bien esa pelota Así la está recibiendo el polaco Méndez Por derecha y por izquierda Hablamos de Méndez y de Gaudier Y ha encontrado con Méndez Acelera Méndez Del otro lado Gaudier Lo persigue Corbalán Pisó, movió Méndez Se enganchó para el medio Y viene Méndez Probalar Lo tocó a Muñoz Aguirre El capitán de Independiente Lo van a buscar Ahora Méndez Acelero y pasó Va Méndez Va a encarar a Daria Sigue Méndez Cierra de Corbalán La recupera Méndez No se la pueden sacar Lo persigue Corbalán Va Méndez Me encarar a Daria Por eso no la tengo adelantada Recuerda por el siguiente número uno Méndez Va Méndez No se la pueden sacar Sigue Méndez Va Méndez Se contó a los marines después Se lo piso Lo tiene Méndez Está ganando Imperiales Y falta para Méndez Sigue Imperiales Toca larga para Méndez Que le gana a Uresic Aquí se viene Méndez Nadie en el área Tiene que encarar Enganchó Lo hace muy bien Méndez Que le va a pegar La tiene Méndez 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 Qué gran jugada Que hizo José Méndez La tuvo para definir La tiene micro hasta corrientes Porque el domingo Va a ser rival de Boca Unidos Méndez Se viene Méndez Imperiales la pide Méndez Toca atrás para San Filipo Y se va por fuera Porque pierde preponderancia Vértigo Peligro Y hay una buena definición El campo tal vez no lo ayuda Pero fue buena de los antes Méndez Tiró un caño Atención señor Cerote Lo va sacando Silva Está ganando la refra Mendocino 1 a 0 Lo gana bien Está claro Segovia Acá ya Listo que marcamos Méndez Que va Sigue A ver Viene Gautier La pelota larga Será de Dan Leardo O no Hay falta No le marca falta De Olivares Es que no lo puede parar A Méndez Es un futbolista Con un vérculo Con una principal Con un vérculo Con un vérculo ¡Gracias!